¡Buenos días y bienvenidos al canal Straderators! Bueno, esperemos que disfrutéis, que es lo más importante. Ahí tenemos a Dani y a Óscar, que me han liado otra vez. Estamos aquí en una carrera de MCB en Cifuentes. No sé qué va a ser de mí, me van a tener que remolcar, pero bueno, es lo que tiene esto. Os recordamos a todos los bikers, la salida es neutralizada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.